Cristo no está muerto Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Él está vivo Siento en mis manos, siento en mis pies, siento en todo mi ser La tengo, sí la tengo, vengo conmigo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la unción La unción que está sobre mí, no lo entiendo, pero la tengo, fuimos de la unción de Dios La tengo, sí la tengo, la tengo, la tengo, la unción está sobre mí, no lo entiendo Pero la tengo, lo fuerte, la tengo, sí la tengo, la tengo, la unción está sobre mí, no lo entiendo Pero la tengo, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo Oh, sí, lo entiendo, Él está vivo Lo siento en mis manos, siento en mis pies, lo siento el vicepúlvera Tolla, Él está vivo La tengo, sí, la tengo La tengo, la tengo Que tienes tú mi hermano, la unción que está sobre mí No lo entiendo pero la tengo, no me lo ves más La tengo, sí, la tengo La tengo, la tengo, sí, la unción que está sobre mí No lo entiendo pero la tengo, Cristo no está muerto, me murió Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Jesús está vivo Cristo no está muerto, está vivo Siento en mis manos, siento en mis pies Siento en mis manos, siento en mis pies Siento en todo, otra vez Cristo no está muerto, está vivo Siento en mis manos, siento en mis pies Siento en todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Levanta tu voz y dilo Cristo no está muerto Siento en mis manos, siento en mis pies Lo siento en Canadá, lo siento en Chile Lo siento en Costa Rica, lo siento en Panamá Lo siento en Honduras, lo siento en Argentina Lo siento en los estados, lo siento en Puerto Rico Lo siento en Guatemala, lo siento en todo mi ser Un post小cientol red pelo, otro male Huyana, 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 huyana Huyana, 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 huyana En occidente, a Andrejar Timo en un mensaje Teo, huyana, 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 huyana ¡Gracias!